¡Sobre los votos! ¡Sobre los votos! ¡Sobre los votos! ¡Sobre los votos! Es decir, este fenómeno no es un fenómeno tan sorprendente como luego parece. Es un fenómeno más natural y que se da a gran escala socialmente. Porque las creencias como tal vienen a ser reflejo de la realidad en el sujeto. Y estas creencias en unión con la motivación van a orientarnos en la toma de decisiones constantemente. Y esto es inevitable. La persona, en la medida que crece y se desarrolla y amplía sus redes de comunicación social e interactúa con otros individuos e intercambia información y conoce sobre una multiplicidad de temas y tiene acceso a más información. Obviamente que esto es inevitable, que probablemente quiera cambiar de opinión. Y eso es muy saludable cambiar de opinión, ¿no? Entonces es normal que en algún momento quiera cambiar de opinión e intente autovalidar esta nueva opinión siendo consecuente con su cambio. Pablo mismo lo afirma en 1 Corintios 3.11 cuando dice, cuando yo era niño, pues obviamente pensaba como niño, actuaba como niño, juzgaba como niño. Pero cuando fui hombre dejé las cosas que son de niño. Es inevitable que en el proceso del crecimiento espiritual, en algún momento cuestionamos algunas de las cosas que creímos y que ya no creemos. Y esto llega a ser hasta saludable, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Pues básicamente que el cambio de denominación de una experiencia cristiana a otra experiencia cristiana puede ser algo muy saludable. Sobre todo si entendemos que la personalidad, hablando psicológicamente, juega un papel muy puntual en este cambio. Porque el ser humano es una unidad psicosomática, es decir, funciona como un todo. Las personas que dejan fuera la personalidad a la hora de vivir la experiencia espiritual, pues es lamentable, ¿no? Y luego suele ser ocasión de muchas frustraciones. Asimismo, la familia, aunque no es una unidad psicosomática, funciona como una unidad psicosomática, ¿no? Porque entre los miembros que la componen, se busca justamente tomar decisiones o vivir en concordancia las decisiones que la familia va tomando, ¿no? Por ello, el que dos personas sigan religiones distintas dentro de un mismo hogar, pues ha sido legendariamente algo frustrante e intolerable. Por ejemplo, uno encuentra en los relatos de los hechos de los apóstoles la conversión de casas enteras como sinónimo de la dicha espiritual. A la vez que uno encuentra la frustración en el ejemplo de Jesús al decir, padre estará debido contra la hija, el hijo contra el padre, la madre contra la hija, la hija contra la madre, la suegra contra la nuera. Al hacer alusión a esas personas que toman la decisión de seguir cierta religión, en este caso el camino de Jesús, y otras personas dentro del mismo hogar no lo hacen. Es decir, se da una lucha inevitable a causa de las creencias, porque las creencias norman a la familia que funciona como una unidad psicosomática. Así que si se dan cuenta, aquí hay cuestiones que en breves episodios como este del podcast, pues usted no puede sopesar ampliamente, ¿no? Cuestiones que implican, asuntos que implican cuestiones psicológicas, familiares, domésticas, espirituales. Y luego quizá un atrevido propagandista quiera tapar con la idea de que por cuanto él defiende la verdad, usted ha abandonado a su familia, o su grupo de hermanos, o su iglesia. Lo que ella ha hecho y construido con tal de ser católico, esa es una carencia de tacto terrible. Es decir, los que hacemos contenido a través de las redes sociales, somos ignorantes de la realidad que aqueja a las personas que están detrás de los monitores. Es decir, el que yo esté tratando de convencer a una persona de que se haga evangélico, no quiere decir que conozca a la persona. Simplemente estoy haciendo alarde de un mensaje que yo considero que es la verdad y por lo tanto no me da igual si este mensaje va a traer conflicto, va a traer separaciones, va a traer dolor hacia dentro de la familia, las amistades, de los grupos, de las fraternidades. Yo lo único que quiero como propagandista es que tú te hagas católico para presumirte como un trofeo. Por eso, al hablar sobre este tema, quiero alabar el carácter pastoral del hermano ortodoxo Jorge Alejo, que conocí en la ciudad de Monterrey y que tuvo a bien dedicarme el tiempo necesario en esa búsqueda que yo estaba llevando a cabo cuando mi intención era crismarme en la ortodoxia oriental. Mi interés con la ortodoxia oriental inició como inician todos los cambios, por el lado intelectual, por decirlo de alguna forma. Pasé de leer devocionarios o literatura netamente protestante a embarcarme en cuestiones de la iglesia oriental, autores de la iglesia oriental, de la ortodoxia oriental, sin dejar de obviamente la profunda lectura que le empecé a dedicar a los padres de la iglesia, a los santos orientales y a todo lo que estuviera en contexto en el etos de la iglesia oriental. Y pronto, obviamente, me vi profundamente influenciado por ese lado místico, por ese lado apofático, por esa vida de tonalidad gris, ascética, que me llamó mucho la atención porque congeniaba mucho con mi personalidad. Es decir, estaba convencido de que si en algún momento debería ser un cambio de experiencia cristiana, la ortodoxia, que era lo más cercano a la catolicidad, debería ser el camino. Es decir, para mí la ortodoxia, hablando desde mi contexto y desde mi personalidad, se acoplaba perfectamente a lo que yo deseaba. Esa vida ascética, apofática, mística, introvertida, simbólica, misteriosa, iba en conjunción con la vida espiritual que yo deseaba llevar. Creo que ese es el error fundamental que cometen, si bien no todos, la mayoría que asumen, que deben cambiar de experiencia cristiana porque ya no concuerdan con la que sostienen. Es un error porque se olvidan justo lo que acabo de decir, que el hombre, aparte de ser una unidad psicosomática, interconectada en sus funciones biológicas, mentales y espirituales, se desenvuelve en una unidad psicosomática como la familia, o en el caso de una iglesia que es una fraternidad que busca actuar de forma unánime, también en la sociedad. Así que la parte intelectual es solo el inicio de un gran viaje que puede ser muy doloroso y puede tener consecuencias funestas. Recuerdo que al platicarle a mi esposa, ella con justa razón me decía que eso no le gustaba, que le gustaba la vida en comunidad de nuestra iglesia, que las amistades, la calidez y el amor que había creado a través de los vínculos con los hermanos, pues era algo muy especial para ella. Yo obviamente, creyendo que una vez uno tiene la verdad doctrinal, uno debe de aplastar y destruir todo lo que esté a su paso por con tal de conseguirla o seguirla o perseguirla, pues tuve muy poco aquello, no he decidido a que si ella no quería seguirme, transitaría el camino solo. Ella podía congregarse en una iglesia pentecostal, metodista o donde quisiera, y yo buscaría congregarme en la iglesia ortodoxa, lo cual obviamente ya lleva implícito una ruptura en la forma en que se vive la espiritualidad en familia. ¿Cuántos casos existen así? Pues existen cientos de casos. Al pasar el tiempo, tuve una cita con el padre Alejo, que obviamente él no va a estar viendo este programa, pero le deseo todo lo mejor al padre Alejo por su carácter pastoral. Después de charlar un rato sobre mi interés de crismarme, yo quedé profundamente convencido de que Dios es sumamente bueno al ponernos en nuestro camino gente que se toma el tiempo de escucharnos, de dirigirnos, de ponerlo a mano en la espalda y con un corazón sincero, dejar el proselitismo a un lado y velar por nuestra salud emocional, nuestra salud espiritual, nuestra salud doméstica en familia. Es decir, el padre Alejo me habló sobre la importancia de la familia, lo logrado en la vida espiritual, el valor de los vínculos espirituales, la fraternidad de los hermanos y las comunidades a las cuales yo pertenecía. Pero sobre todo lo que me apabulló más fue este énfasis que hizo en la capacidad psicológica para asimilar cambios tan pronunciados y que no todos los tienen. El caso de aquellos, me comentó varios casos, que habiéndolo hecho no tuvieron la capacidad de seguir en ello. Fíjate lo que estoy diciendo. Hay personas que no tienen la capacidad psicológica para dar un cambio tan pronunciado, de salir de los bautistas y de repente irse a la ortodoxia, de salir de grupos pentecostales e irse a una misa. Es decir, estos cambios tan pronunciados pueden ser motivados en primera instancia por una emoción, que es un sentimiento pasajero, y al pasar del tiempo, al sopesar realmente todas las decisiones que se han ido tomando, pues probablemente entren en shock de darse cuenta que muchas cosas no están de acuerdo con lo que ellos creen, muchas cosas que hacen no les parecen, lamentablemente se ven en la necesidad de autovalidarse o salir de la iglesia en la que están. Y en este caso, muchos protestantes que buscaban hacerse ortodoxos terminaban enfriándose espiritualmente, otros se sean agnósticos, y el caso se da en todas las iglesias. El pastor Hombrey, que narra su experiencia al intentar crismarse en la iglesia ortodoxa, menciona que un freno obviamente fue su familia, como lo acabo de decir. Otro freno fue la actitud. El obispio Calistos Ware, fraseando, decía, tú no estás buscando una fe, pues esa ya la tienes. Estás buscando sentirte bien con la fe que dices tener. Y la tercera era la actitud que las iglesias en su deseo de validarse han ido desarrollando, como es el hecho de que muchos ortodoxos aborrecen literalmente a los protestantes y los maldicen. Entonces Hombrey aseguraba que él simplemente no podía hacer eso. Él no veía como rivales a los protestantes, pues los protestantes lo habían bendecido enormemente, por lo cual se dio cuenta que no estaba ganando nada al hacerse ortodoxo, sino perdiendo mucho. Como decía el obispio Calistos Ware, lo único que estás haciendo es tratar de satisfacer una fe que ya posees. Así que, querido hermano, una cosa que debes saber, y esta es seria, sobre todo si estás en esa disyuntiva de cambiarte de iglesia y que el catolicismo te está llamando la atención, esas cuestiones doctrinales e intelectuales, me atrevería a decir, que son el inicio de un viaje de fe que puede ser muy, muy accidentado. Hay una cosa que debes saber y es esta. Estos apologistas de cartón no van a ir a recoger los pedazos de tu alma cuando caigas a causa de obedecerles. Tampoco van a mirar por tu familia a causa de las trabas que puedan venirse a dar por tomar decisiones tan precipitadas como el cambio de religión. Ellos no van a ir a pastorearte ni a velar por tu salud emocional cuando estés en disyuntivas o en crisis emocionales y espirituales. No van a ir a tenderte la mano porque la realidad es que no les interesas, no te conocen. Lo único que quieren es presumirte como un trofeo que ganaron en su quehacer apologético. Así que mi consejo es, si estás pasando por un proceso difícil en el que no sabes qué decisión tomar en cuanto a la fe, recomiendo encarecidamente que le dediques seriamente el suficiente periodo de oración y ayuno a la cuestión, que te apartes de toda esta serie de videos propagandísticos que obviamente llevan el spin, es decir, la dedicación a un fin. Y este fin no es velar por tu salud espiritual ni cuidarte. Me atrevería a decir que este tipo de contenido cribarse con una actitud muy madura. Entonces, después creo que debes hacer una lista sincera y objetiva de todas esas cosas que Dios te ha dado en las comunidades y en la comunidad en la que perteneces. Y posteriormente lo que vayas a hacer lo hagas en secreto para que no seas utilizado por alguien como un instrumento que empujen para presumir. Con el tiempo, y hablo de mi persona, con un poco más de lesuidez y madurez me di cuenta que podía integrar a mi vida espiritual toda la riqueza del cristianismo donde quiera que se encuentre. Podía echar mano a la espiritualidad ortodoxa, anglicana, luterana. Podía poseer todo aquello que los cristianos han cultivado a través de los siglos manteniendo mi propia vida espiritual sin la necesidad de engancharme en esa lucha de autovalidación, de sesgo de confirmación y obviamente que requería profesar lealtad a ciertas etiquetas con las que yo no concordaba. Así que algunos aseguraron que eso era relativismo. Pero créeme, escúchame, es mejor que alguien como estos propagandistas de cartón que no te conocen te llamen relativista, cosa que es falsa, a que tengas que perder cosas que amas por darle gusto a tipos que no te conocen. Gracias. 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 Gracias.